hola bienvenidos a mi canal roscurumi este es el segundo vídeo de bebé donald vamos a antes de comenzar por favor no olviden de suscribirse a mi canal de activar la campanita que aparece debajo de los vídeos es muy importante que la activen en donde dice todas para que todas las notificaciones que yo haga en mi canal cuando suba un nuevo vídeo youtube les avise si no la tienen activada youtube no les va a avisar así se van a ir enterando de los de los vídeos que voy subiendo de nuevos amigurumis si éste regálenme su like compartan si conocen a personitas que les gusta esta linda manualidad compártanles el link de mi canal para que se suscriban y para que así puedan ver y realizar nuestros amigurumis si cualquier duda o pregunta que tengan déjenme aquí abajito en los comentarios que yo los voy a estar leyendo si vamos a empezar les voy a decir los materiales estos son los siguientes materiales si va a ser hilo amarillo y lo blanco tantita aguata o relleno lado el gancho del número 2 va a ser marcador de vueltas y tijeras si en este vídeo vamos a realizar la cabecita el pico los dos mechoncitos que tiene y la colita sí vamos a empezar vamos a empezar realizando un anillo mágico es la cabeza si la primera pieza va a ser la cabeza vamos a realizar un anillo mágico de seis puntos bajos si me pongo aquí el marcador porque luego se me cierra demasiado el punto van 2 2 3 4 5 6 si cerramos el anillo estamos el marcador y en la segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos 6 aumentos si hacemos el primer puntito y aquí vamos a realizar 6 aumentos ya saben que un aumento son dos puntitos en un mismo punto un aumento son 2 y cortamos esto que nos está y cortamos esto que nos está sobrando al final de la vuelta van a tener 12 puntos bajos estamos el marcador iniciamos con la vuelta número 3 y aquí en la vuelta número 3 vamos a realizar un punto un aumento y así todo alrededor de la vuelta al final de la vuelta van a tener 18 puntos bajos vamos a obtener 18 puntos bajos déjenme checar ponemos quitamos marcador hacemos el primer puntito y en la vuelta número 4 vamos a hacer dos puntos y un aumento y así van a hacerlo todo alrededor de la vuelta dos puntos un aumento al final van a tener 24 puntos bajos quitamos el marcador quitamos el marcador y en la quinta vuelta en la vuelta número 5 dejé un poco el marcador vamos a hacer tres puntos ya llevamos 1 2 3 y un aumento y así va a ser todo alrededor de la vuelta tres puntos un aumento al final de la vuelta vamos a tener 30 puntos bajos y así va a ser todo interior ce que tenemos con 30 puntos bajos casi y solo vamos a tener queチăpare плюс 7 si porque se si terminamos la vuelta número 5 iniciamos la vuelta número 6 tenemos marcador y aquí en la vuelta número 6 vamos a realizar 4 puntos y un aumento y así todo alrededor de la vuelta 4 puntos un aumento al final vamos a obtener 36 puntos bajos así todo alrededor de la vuelta 4 puntos un aumento 1 2 2 3 1 2 2 3 5 ¿Vale? en la vuelta número 7 si va a ser de la vuelta 7 a la 14 vamos a hacer los 36 puntos bajos si va a ser un punto en cada punto de los 36 que tenemos de la vuelta 7 a la 14 aquí ya terminé yo voy terminando la vuelta número 14 como el marcador y aquí en la vuelta número 15 vamos a realizar 4 puntos 2 3 4 y una disminución así vamos a hacerlo todo alrededor de la vuelta 4 puntos y una disminución al final vamos a obtener 30 puntos bajos 2 2 2 3 2 Gracias por ver el video. Si terminamos la vuelta número 15, en la vuelta número 16 vamos a realizar 3 puntos y una disminución, así todo alrededor de la vuelta, 3 puntos, una disminución, al final van a tener 24 puntos bajos. Gracias. 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 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cadenas subimos una y vamos a realizar 5 puntos ponemos marcador en el primero 1, 2, 3, 4, 5 y en este último vamos a hacer 3 puntos en ese mismo punto en esta cadenita perdón vamos a poner 3 puntos bajos y luego en la vuelta y luego en la vuelta y luego en la vuelta vamos a hacer 4 puntos y en el último en última cadenita vamos a hacer un aumento aquí quitamos marcador y en esta vuelta y en esta vuelta número 2 vamos a realizar un punto déjenme lo pongo aquí que no esté cayendo un punto en cada punto nos debieron de haber quedado 16 puntos 1, 2, 3, van 3, 4, 5 perdón van a quedarles 14 puntos si van a ser un punto en cada punto en la vuelta número 3 aquí en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto una disminución 2 puntos 2 puntos 1 disminución 2 puntos 1 disminución 1 disminución 1 disminución esta hebra como estorba y 3 puntitos que nos sobran 1 2 3 y en este último punto vamos a hacer un punto deslizado y así ya nos quedó nuestro piquito no sé por qué se va a pegar miren sí ahora con hilo blanco vamos a realizar la colita la colita la vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer tres cadenas 1 2 3 aquí son las tres cadenas ahora vamos a subir dos cadenas y en estas dos cadenas vamos a hacer dos puntos 1 dos puntos y luego hacemos un punto un punto si si voy bien y lo hacemos dos cadenas hacia arriba hacemos un puntito hacemos un puntito hacemos un puntito y en el último vamos a hacer un punto deslizado cortamos pequeño porque se va a coser sí de esta manera vamos a hacer la colita que es ésta ahora para hacer los dos chonguitos vamos a rellenar nuestra cabecita bien de relleno o de guata lo vamos a rellenar bien aquí vamos a buscar esto que donde terminamos el último puntito lo vamos a hacer hacia atrás estaba la parte de atrás entonces vamos a buscarle un puntito viene siendo éste y aquí vamos a poner está así y vamos a realizar 4 cadenitas 1 2 3 4 aquí están las 4 ahora vamos a subir 3 1 2 3 y de aquí vamos a realizar 3 un punto medio alto así y van a hacer 1 2 3 4 y un punto medio alto 3 cadenitas 1 2 3 porque es la primera o la pequeña a ver creo que estamos un poquito mal vamos a hacer 1 2 3 4 1 2 3 cadenitas si subimos las tres cadenitas hasta ahí vamos bien 1 2 3 entonces en la cuarta vamos a poner el punto medio alto junto a medio alto y luego tres cadenas y siendo una 3 perdón me había equivocado porque como él éste estaba apuntando yo y aquí vamos a hacer tres puntos vamos a hacer un puntito bajo aquí van a rellenar ustedes bien la cabecita un puntito bajo así y lo subimos tres cadenas perdón cinco cadenas una 4 5 y aquí subimos tres cadenas una dos tres y hacemos dos puntos altos 1 2 y perdón dos medios puntos medios puntos altos yo los estoy haciendo puntos altos no es medio punto alto como en la otra sí así medios puntos altos perdón 2 medios puntos altos se me hacían muy muy grandes y vamos a hacer tres puntitos los 3 3 puntos altos no es medio punto alto como en la otra 3 puntos altos no es medio punto alto como en la otra y aquí ya los cerramos con un punto deslizado cortamos para esconder la hebra después con la aguja si estas dos hebras que están aquí las vamos a esconder con una aguja si las vamos a esconder entre la cabecita ya que esté rellena la vamos a esconder y las vamos a cortar ya adentro y así les va a quedar los dos chonguitos más bien los dos gallitos sí este pues esto sería todo realizamos lo que vino siendo la cabecita la rellenan ustedes bien este y esconden los dos hilitos realizamos la cabecita el pico y la colita sí eso es lo que realizamos en este vídeo sí por favor no olviden de suscribirse y de regalarme su like y de compartir sí bueno pues esto sería todo hasta luego que estén bien esperen el próximo vídeo en el próximo vídeo ya la vamos a armar si ya lo vamos a armar y vamos a pegar todo todas las piezas hasta luego que estén bien